¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos ya preparaditos aquí frente a la playita de Hyrule. Aquí tenemos unos cuantos bichejos ahí. Me encantaría lanzarles una flor bomba y estallarlos a todos. Y nada, vamos a este santuario. Ahí a la izquierda he cogido una misión secundaria que dicen Ah, nuestra aldea, no sé qué, no sé cuánto, los bichos del barco, no sé qué. Ahí como es que salvar. ¡Uf! De los complicaditos, de los de combate. Vale, 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 vale. Combate estratégico acuático. Sí, un min. A ver, realmente nunca lo hago, pero... Combate acuático, tío. A ver, para golpear un poquito más... Guay, es que tiene eléctricos. Tío, ¿por qué te tienes que estar moviendo? Vale, a nivel estratégico vamos a poner esto aquí. Así. Tío, ¿puedes dejar de moverte? Mierda de Link. Mierda de mando. He cargado uno. Como esto lo podemos escalar. ¡No! Se me cae. No me lo puedo creer. ¿Puedes parar de moverte? Sí. ¿Puedes parar de moverte? ¿Puedes parar de moverte? ¿No me dejas escalar? ¿Por qué no me dejas escalar? A ver, vamos a ponerlo un poquito más así. Tío, no me deja. Saltamos aquí. No me lo puedo creer. Han matado a uno de sus compañeros. Estupendo y maravilloso, ¿no? Para mí. Vale, vamos a subir aquí. No me lo puedo creer que me hayas dado ahí. Si se matan entre ellos, pues mejor que mejor. No me lo creo. No me lo creo. Me está entrando aquí para el pelo y no me lo puedo creer. Guay, ese gran Dullón. Hay unas cuantas flechas por ahí, en la corriente del agua. Venga, tío, súbete. A ver, si se atacan entre ellos, a mí me viene mejor. ¿Qué quieres que te diga? Tío, para de moverte. Vale, necesito una cosa. Tenemos en la alforja esto que me cura una mierda. El ataque tampoco me da mucho. Y esto tampoco curó mucho. Y esto tampoco curó mucho. No, no, no subes. No, no, no subes. Tengo que darle más en la cabeza. Buah, no le afectó. Hombre, si te tiras ahí, a mí me ayudas. Mira, por aquí viene otras piezas de otro golem. Las voy a comer. Me va a dar pocos corazones. Pero algo es algo. ¿Qué armas tengo? Tengo esto. Si te tiras al agua vale, esto muerto. Vamos allá. Vamos a donde estábamos que no me siga. Y es que he visto ese de ahí atrás. Es que no voy a poder subir ahí arriba. De estos de aquí creo que no me queda ningún enemigo más. Y saltar ahí sería brutal. Puedo escalar. ¿Pero me permites escalar también por aquí? Sí. Uf, de locos. Con esto me como esto más. Mejoro un poquito. A ver. Súbete. Súbete a esto. Aquí protegidito. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no...? Me voy a comer esto. Me voy a comer esto. Oh, qué mal Qué mal Cacho, es que No me lo puedo creer, he fallado No me lo puedo creer Todo lo que he fallado No me puedo creer Todo lo que he fallado, chavales A ver, la estrategia va a ser Montarme aquí ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? Y tirarlo Vale, perfecto Joé, me ha costado Pero porque se me mueve el mando, tío Solito Me gustaría configurarlo Pero es que Para que no me pasase eso Pero son cosas que pasan Abrimos esto No he muerto ni una vez Que milagro con todas las leches Que me han dado, la verdad Mira, teníamos esto aquí también Pues esto se lo puedo poner a esto La verdad Porque me refuerza Y bastante Con nueve puntitos más de daño Hoja de teniente Pues esto es interesante Hoja de teniente Quito este de aquí Es que es reforzado Ser reforzado me da No sé qué, qué sé yo Vamos a quitar el mandoble este Mandoble por mandoble Y tiro porque me toca Vale, pues hasta aquí El videíto de hoy Básicamente Y estoy contento con el Con cómo está yendo Con el resultado Bastante bien Bastante bien La verdad Otro rupecito luminoso Ya nos ponemos con cuatro Voy a ir a por él Fuera de cámaras ya Para que no se haga El vídeo más largo Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Ya llegamos a los 100 santuarios Chicos Vamos para allá Chau 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 Chau